bienvenidos a otro programa de esta revista de medicina y salud pública en esta cobertura monumental que tiene todo el equipo de Editorial Mundo sobre lo que es el tema del COVID-19. Como revista especializada, pues nos corresponde seguir buscando distintos ángulos. Así que hoy vamos a hablar con una de las autoridades en Puerto Rico sobre el VIH, la ginecóloga obstetra Carmen Zorrilla, quien dirige un programa único, creo yo, en esta parte del mundo que dio margen a un protocolo internacional para el tratamiento de las mujeres embarazadas y evitar que sus hijos o sus hijos por nacer, pues, tuviesen la condición. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, muy bien. Como todos nosotros aquí en esta cuarentena, trabajando a distancia, pero también yendo al hospital. Así que no estoy totalmente en cuarentena. Pero, ¿estás atendiendo pacientes en clínica? Sí, sí. Nosotros, dos cosas. El Centro de Estudios Materno Infantiles, que es la clínica que yo dirijo, es una clínica especializada para mujeres viviendo con VIH, incluyendo mujeres embarazadas. Así que nosotros no podemos dejar de ofrecer el servicio y la atención. Y lo que hicimos fue que hemos reducido las horas de trabajo, dividimos nuestro equipo de clínico y administrativo en dos. Entonces, cada equipo va un día a la semana. Así que la clínica la tenemos martes y miércoles abierta para pacientes, tanto embarazadas como pacientes que viven con VIH, que necesitan algún seguimiento, algún procedimiento o alguna evaluación. Claro, y esto es una población vulnerable también dentro de lo que se clasifica, ¿verdad? Como personas que están más susceptibles. Por lo tanto, ¿cómo ve esa población? ¿Esos pacientes están preparados, tienen temor, están siguiendo las directrices suyas? Sí, fíjate. Antes de que mucha gente se alertara, ya yo me había preparado en la clínica y había encargado las mascarillas N95, batas desechables. Habíamos hecho hasta un simulacro en la clínica de si llegaba alguna persona con fiebre o algún acompañante con síntomas de coronavirus, ¿qué íbamos a hacer? Teníamos ya una sala, un cuarto específico. Nosotros no somos hospital, somos una clínica ambulatoria, pero decidimos hacer hasta el simulacro con pacientes reales. Y yo les dije, fue maravilloso porque yo les dije, bueno, pues vete, tú y yo vamos a ser pareja, entre comillas, yo soy el acompañante, tú eres la paciente, yo estoy tosiendo, vamos a ver qué ellos hacen. Y entonces, pues, habíamos ya nosotros discutido todo nuestro plan de manejo, desde tomar temperatura, darle mascarillas a las personas que están en la sala de espera, tenemos un protocolo completo de limpieza, etcétera. Y entonces, pues, fue muy bien porque ya habíamos practicado todo eso y la gente se sentía muy cómoda con el equipo de protección. Y entonces, para mi sorpresa, entonces separamos las sillas de la sala de espera, pusimos plantas entre medio, y para mi sorpresa, nuestros pacientes llegaban ya con su mascarilla, desde antes que aquí hablaran de que el público tiene que usar mascarilla, todas mis pacientes llegaban con su mascarilla, que ellas tenían personal, así que no tuvimos que distribuir muchas mascarillas porque ellos ya las tenían, las quirúrgicas, y quizás algún acompañante le dábamos. Así que fue interesante porque en una población, las personas que viven con VIH, llevamos muchos años trabajando con ellos, apoderándolos, ellos conocen, ellos leen, ellos se comunican, y entonces inmediatamente ellos se sintieron que son una población vulnerable y decidieron, yo ando con mascarilla, yo reduzco mis visitas a ciertos lugares. Y entonces, el otro aspecto que también fue interesante, que yo no me lo esperaba, fue que nosotros siempre hay personas que se te pierden a tratamiento, que no se toman sus medicamentos, ¿verdad? Y uno tiene que estar insistiendo con ellos, recordándoles la importancia de que los medicamentos son salvadores, y son los que los mantienen saludables. Y entonces vimos dos pacientes, no embarazadas, sino pacientes regulares de la clínica no embarazadas, mujeres que llevan muchos años viviendo con VIH, una de ellas llevaba dos años sin tomarse sus medicamentos, dos años. La veíamos, se le hacía recetas, no las iba a buscar, o sea, un poquito, ella había decidido que ella no quería tomar sus medicamentos. Pero tenía el contagio bajo. No, no, ellos deciden, irrespectivo de cómo están, ¿verdad? Esa es decisión personal y tú no lo puedes perseguir y ir a la casa y darle la pastilla. Así que tiene que ser una decisión de ellos, que ellos se sientan convencidos de que se toman sus medicamentos porque ellos quieren cuidarse. Pero para hacer la historia corta, esta paciente, luego de dos años perdida, llega a la clínica pidiendo su receta porque quiere empezar a tomar sus medicamentos en medio de la pandemia del coronavirus. Así que ella entendió muy bien que ella tenía que reforzar su inmunidad, tenía que empezar a tomar sus medicamentos. Y también hay esta información en la comunidad de VIH y en la comunidad científica, que uno de los medicamentos que se usa para VIH se usa para tratar el coronavirus, el COVID-19, la infección. Lo usaron en China, lo han usado en diferentes sitios, lo han estudiado con resultados conflictivos. En unos lugares dicen que funciona, en otros lugares no hubo impacto, pero la comunidad de personas viviendo con VIH saben que sus medicamentos que ellos toman podrían tener un impacto sobre la infección de coronavirus. Sí, porque son antirretrovirales, ¿verdad? Precisamente atacan a un virus. Exacto, así que fueron mis experiencias así, como yo te digo, que me sorprendieron. Una, que la gente llegó con mascarilla sin yo pedirlo, sin yo decirlo, sin nadie hablar de mascarilla, ya ellos estaban con su mascarilla. Y segunda, que estamos viendo un poquito de más adherencia a los tratamientos y más percepción de que me tengo que cuidar ante esta pandemia. Pues es interesante, doctora, que esa población se manifieste de esa manera porque hay otras personas con condiciones crónicas como diabetes, alta presión, condiciones cardíacas que han abandonado ese tratamiento y entonces se ponen en mayor riesgo de contraer el COVID y que sea fatal. Sí, efectivamente. Y yo creo que tiene que ver con lo que la gente, en inglés llaman health literacy, ¿verdad? Cuánto tú conoces de salud y las personas que viven con VIH por todo el andamiaje que hay para cuidado de personas con VIH que tienen manejadores de casos, que tienen psicólogos disponibles, que tienen clínicos, que tienen activistas, que participan en actividades de comunidad. Esta población, yo te diría en general, tienen un poquito más de conocimiento de salud y de su salud individual. Y entonces, y de hecho pasó en María, si supiera que podemos hablar en otro momento, cuando el huracán María, tú sabes que hubo estas muertes en exceso en Puerto Rico. No vimos eso en la población con VIH. La población con VIH siguió bajando su mortalidad y no se comportó como el resto de la población de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de cuidado de salud integrado con múltiples tipos de servidores. Multidisciplinario. Exactamente. Y entonces, inclusive como ellos se conocen, que es una cosa interesante porque las personas con VIH se conocen. Y porque tienen relaciones, ¿verdad? Ellos muchos son activistas y trabajan en la comunidad. Y se fueron a buscar unos a otros y se compartieron medicamentos cuando se les habían dañado porque se habían mojado. Así que tuvieron unas estrategias desde, vamos a decir, de sobrevivencia, de mantenerse en su cuidado. Que las otras personas con otras condiciones crónicas no tenían. Por ejemplo, a lo mejor los diabéticos no se conocen unos a otros en un vecindario, ni se conocen los hipertensos, ni pueden compartir sus medicamentos. Así que es como una población vulnerable, ciertamente vulnerable, pero que tiene un sistema de salud auspiciado con fondos federales, que son los fondos Ryan White, que favorecen que tengan todos estos sistemas de apoyo. Y esto sería como el modelo perfecto de un sistema de salud para Puerto Rico. Que en parte son los centros 330, que tienen un modelo similar multidisciplinario, pero todo Puerto Rico no tiene un sistema así. Lo otro que quería, el otro lado de la moneda, es cómo la epidemia de COVID-19 ha impactado o puede impactar los servicios en las personas viviendo con VIH. Como yo te expliqué que tenemos todo este sistema, todo este andamiaje, laboratorio, etcétera, pero que pasa mucho del cuidado que se da a personas con VIH. Igual que los cuidados de prevención, que podemos hablar de lo que es el PrEP, y que a las personas a riesgo se les dan medicamentos para evitar que ellos se infecten. Y todo este andamiaje en muchos lugares en Estados Unidos son infectólogos o son personas especialistas que trabajan mucho, ya sea infecciones de transmisión sexual o infecciones. Y quiénes son los que necesitamos en este momento de la epidemia de la pandemia del coronavirus, ese personal. Y qué cosas necesitamos para hacer las pruebas, esos laboratorios y esas máquinas que hacen PCR y esas máquinas que hacen estas cosas. Así que es posible que en este mover el personal que se necesita para manejar la epidemia, más mover los laboratorios y las máquinas y el equipo que necesitamos para poder hacer los diagnósticos, etcétera, pues tenemos entonces, vamos a descuidar una serie de pruebas de laboratorio y de cómo hacíamos las cosas rutinariamente. Así que no es que no la hagamos, porque ciertamente la epidemia del coronavirus es una emergencia mundial y hay que atenderla. Pero tenemos entonces que desarrollar otras estrategias de teléfono, de manejo, de ver cómo hay sistemas de apoyo que no sean presenciales. Y el otro punto peligroso que lo vemos con las mujeres vulnerables a violencia de género, mujeres y hombres, también vemos el riesgo sexual en la cuarentena. Porque personas que están a riesgo, vamos a decir, que están a riesgo por diferentes condiciones de salud mental, uso de drogas, diferentes cosas. No es el paciente clásico que está en su medicamento y está en cuidado. Personas que están a riesgo, los tienen en cuarentena y qué van a estar haciendo para pasar el tiempo. Pues quizás aumenta su uso de drogas, quizás entonces tienen sexo sin protección o sin condones. Porque pues están encerrados, no van a poder llegar a un sitio que le den jeringuillas limpias o que le den más condones o diferentes cosas. Y las personas que están tratando, tanto la prevención del VIH como los pacientes, están ahora hablando de que este es el momento de hacer o de diseminar o de establecer en mayor escala las pruebas caseras. Que la gente se mete en internet, hace un survey y te manda la prueba del VIH por correo y te la hace en tu casa. Que puedas hacer, que el farmacéutico te pueda dar la receta de lo que llamamos el PrEP, que es el medicamento de prevención, sin tener que ir a una clínica para hacer diferentes cosas. Así que estamos ahora pensando cuáles son las mejores estrategias dentro de una cuarentena prolongada, tanto de prevención como de manejo. Usted señaló que ustedes tuvieron tiempo de prepararse, pero obviamente si se sigue extendiendo la cuarentena, ya se habla de un encierro hasta junio, ¿verdad? En pleno verano, pues se habrán agotado esos recursos. Y si no se le da prioridad a ese segmento de la población, pues tenemos a miles de personas que están viviendo con VIH mucho más vulnerables por la falta de acceso a esos servicios y a esos equipos. Y la suerte es que, por lo menos los medicamentos, las personas con VIH los buscan en su farmacia de comunidad. Y la farmacia de comunidad está abierta, ¿verdad? Para todos nosotros, todos nosotros aún en el horario legal que podemos salir de la casa, podemos salir de la casa a la farmacia y a los supermercados. Así que las personas viviendo con VIH, pues accesan sus medicamentos porque no tienen problemas en la farmacia. Los laboratorios es lo que se nos puede presentar un poco más difícil, pero sabemos entonces que si la persona ha estado estable, tiene un historial bueno de adherencia, de que ha estado estable, yo puedo decir, mira, te tocaba hacértelo cada tres meses, pero vamos a hacerlo cada seis meses, tú pruebas, porque tú estás bien. Así que quizás este es el momento en que la ciencia nos va a obligar o la epidemia nos va a obligar a modificar los protocolos de manejo y flexibilizarlos un poquito en personas que están estables. ¿Eso usted se lo llevaría como recomendación al Task Force Médico para que se incorpore de alguna manera? No, porque el Task Force Médico tiene que ver específicamente con el manejo de COVID y las recomendaciones de prevención de coronavirus. Por eso, pero la forma en que implementan esas medidas va a afectar a esta otra población. Pero nosotros, aquí donde nosotros podríamos manejar o mover la política pública del manejo de personas con VIH, es con las agencias federales, que son los agentes que nos dan los fondos para Ryan White para tener la clínica. Y de hecho, el gobierno federal pasó un estatuto que todos los fondos federales que pagan empleo, pagan diferentes cosas, las personas van a seguir cobrando eso aunque no esté abierta la clínica. Así que eso nos permite que no hemos perdido nuestra fuerza trabajadora. Y entonces eso nos da tiempo de que a la distancia podamos desarrollar estrategias, conversar con nuestra comunidad. De la misma manera que tú y yo estamos conversando, pues nosotros tenemos videoconferencias con nuestros equipos asesores de la comunidad. Y entre todos, quizás, vamos a buscar las soluciones, ya sea de manera inmediata o quizás de manera prolongada, porque nuestra vida va a ser diferente aunque la crisis se vaya. O sea, nosotros ya sabemos que nuestra vida cambió, pero es posible que cambió para bien. Es posible que nuestra vida cambie para bien, en el sentido de que vamos a usar más telemedicina, vamos a poder, si podemos accesar o expandir pruebas caseras, eso sería maravilloso. Mucha gente, yo te digo, los esposos o parejas de mis pacientes que están trabajando, no quieren ir a la clínica en horario regular de trabajo a hacerse pruebas. Así, la prueba de VIH, ¿verdad? Si están, son parejas de una persona positiva. Pues mira, el expandir el acceso a pruebas caseras sería maravilloso. O sea, que hay cosas buenas que podemos sacar de lo que se nos va a ocurrir, de cómo vamos a manejar la pandemia del coronavirus. Y ahora que usted menciona cosas buenas, también el haber manejado lo que fue el VIH, con todo lo que eso implicó, porque ciertamente cambió muchas cosas desde ese momento. Usted que estuvo ahí también en esos primeros casos, en primera fila, ¿cómo comparan ambos casos? Yo sé que son totalmente diferentes en términos de la forma en que se propagan, pero ¿qué similitudes quizás ve usted o qué diferencia? Pues mira, yo te diría que en esos primeros años el estigma era grande y el desconocimiento. Y era una carrera como la tenemos ahora, de buscar medicamento o probar esta droga. Se probaron drogas como ahora conocida, drogas que se usaban para otras cosas se probaron para el VIH. Ahora estamos probando drogas para el VIH, para el coronavirus. Era una carrera científica para buscar tratamientos, para desarrollar vacunas, para aprender de... Quizás lo más importante era que nosotros no conocíamos la conducta de los seres humanos, la conducta sexual, la convivencia de las personas, eso no lo conocíamos específicamente en ciertos grupos. Y había muchos mitos, porque los primeros estudios que se hicieron de sexualidad fue una persona que entrevistó deambulantes. Y entonces todo lo que se había publicado hasta los 70 era basado en entrevistas en deambulantes. Que eso no es la población general, eso no somos nosotros, ¿verdad? Así que hubo que empezar a aprender y preguntarle a la gente qué tú haces, qué tú no haces, cómo te cuidas, etc. Esto mismo está pasando con el coronavirus de otra manera, porque en VIH me acuerdo que la gente pensaba que se iban a contagiar, si iban a la playa, si había mosquitos. Pensaban que si comían algo en la misma mesa se iban a contagiar. Había mucho desconocimiento, pero al final nosotros pudimos explicarles cómo se contagia y cómo no se contagia. Y la única forma en aquellos años era cambiar conducta, no había nada más. Tu protección era cambiar tu conducta. Con el coronavirus estamos en algo similar. No sabemos, sí sabemos cómo se contagia, pero no sabíamos la extensión de que hasta conversando con alguien tú podías contagiarte. Pensábamos que era si alguien te tose encima, pero ahora sabemos que puede ser hasta más sutil. Y entonces tenemos mucho temor porque no sabemos con quién estamos. Sin embargo, como seres humanos, en nuestras relaciones nosotros nos sentimos protegidos en nuestro ambiente con nuestras personas cercanas. Sin embargo, en la epidemia de China, 70% de la gente que se contagió de coronavirus se contagió en su casa, con su familia, de los miembros de su familia. No de ir a un hospital, ni no de ir a ningún otro lugar, porque alguien lo trajo a la casa y ahí todos los demás lo cogieron. Así que eso nos cambia todas estas dinámicas de que ahora tenemos que sentir que tenemos que cuidarnos, no solo en lugares públicos, sino también en nuestro entorno. Otro de los contrastes es que el coronavirus y el COVID-19 es una infección que es altamente contagiosa y que es mortal. A diferencia del SIDA en aquel momento, que era mortal, sí, pero era al cabo de 10 años, ¿verdad? Y tú tenías síntomas y podías evolucionar, pero ahora estamos hablando que esto puede evolucionar en 10 días, 14 días, y empezar de estar completamente bien a estar en un intensivo. Claro, eso es un porciento más pequeño de la gente. Y la otra cosa que es parecido al VIH es que hay gente que lo tiene y no sabe que lo tiene. Y lo puede transmitir porque no sabe que lo tiene. No es con maldad, ¿verdad? Es que simplemente si yo no sé que lo tengo y camino por ahí y hablo con alguien, pues lo voy a transmitir porque no sé que lo tengo. En el caso del VIH, ¿cuán instrumental fue, como usted señala, la accesibilidad a las pruebas y qué planes lo cubran, que sea política pública? Porque ahora precisamente esa es la controversia, que no ha habido la suficiente administración de esa prueba para realmente saber que tenemos la población. Y fíjate, yo veo un paralelo bien interesante porque en el VIH nosotros no empezamos con pruebas de anticuerpos, como estamos con el coronavirus, ¿verdad? Las pruebas serológicas, que lo que miren es anticuerpos. Y tú necesitas unas varias semanas para desarrollar esos anticuerpos y poderlos medir. Y luego evolucionaron a pruebas de lo que llamamos antígenos, que es lo que es partículas virales. Es parecido a lo que tenemos, lo que llamamos el PCR, que se identifican partículas virales. Pero en VIH evolucionamos y hoy en día tenemos unas pruebas rápidas que toman 20 minutos, que tienen antígenos y anticuerpos, que combinan la prueba serológica con la prueba PCR en una sola empaque, que podemos usar una gotita de agua y en la clínica lo vemos. Y eso sería quizás como la meta, para mí la meta de una prueba que yo quisiera tener es una prueba rápida, que mida antígeno y anticuerpos y que yo la pueda hacer en un escenario no de laboratorio, que yo la pueda hacer en una clínica, en una feria de salud, en un lugar, hasta en cualquier lugar que yo pueda, que esa prueba me va a dar si yo tengo las dos cosas, antígenos y anticuerpos. Pues yo puedo saber si esta persona está en evolución de infectarse o ya se infectó hace tiempo y ya está en proceso de resolución o está ahora acá, la tengo que velar porque se me puede complicar. Me explico. Todas las pruebas que te dan un positivo, ya tú sabes que esa persona lo tiene y la tienes que proteger y se tiene que aislar y bla, bla, bla. Pero una persona, un resultado negativo de una prueba serológica no me dice nada. No me dice que la persona no lo tiene porque a lo mejor la persona se acaba de infectar, está en evolución, está empezando a desarrollar los anticuerpos, pero la prueba no los detectó. Así que una prueba negativa serológica no necesariamente me dice que esa persona no está infectada. Si a esa prueba yo le combino las partículas, la prueba de PCR y la prueba de PCR está negativa, quiere decir que no hay partículas virales en ese cuerpo y a la misma vez no hay anticuerpos, esa persona sí le puedo decir que no está infectada. Si la prueba de PCR me da positiva y la serológica me da negativa, ¿qué me dice eso? Que esta persona acaba de infectarse y lo que tiene es partículas virales y no ha desarrollado su respuesta en línea. Claro, y eso va a ayudar a trazar el contact tracing, hacer el contact tracing en términos de manejo de política pública. Eso es una información fundamental que ahora mismo no la tenemos. No la tenemos. Para el COVID. Y tenemos entonces, tenemos las pruebas, como decimos por cuenta gotas, en el sentido que ya tenemos un poquito más de pruebas serológicas, gracias a Dios, pero tenemos un tapón en las pruebas de PCR, ¿verdad? Las pruebas virales, de partículas virales. Y entonces, y nadie quiere, hasta ahora están pensando, es que sí, voy a gastar dos pruebas en una misma persona, ¿verdad? Que es lo que, este, eso me daría la mayor información, quizás eso lo podemos hacer a nivel de estudio para caracterizar bien las personas, pero, tenemos limitación de recursos y tenemos que escoger, ok, a quién yo le voy a hacer el PCR. Que yo voy a sacar, si es de un PCR positivo, pues, ese se lo voy a hacer al que tiene síntomas, principalmente. Porque yo quiero confirmar que esa persona sí está infectada. En la prueba de anticuerpos, pues, la puedo hacer a cierto grupo de personas, pero, mi meta, o mi sueño, sería tener, poder tener una tecnología que me combine a ambas, como lo tengo en el VIH. Pero todavía estamos, no creo que eso, no estamos ahí. No estamos ahí. El virus apenas lleva varios meses circulando por el planeta, y yo, pues, por la explicación suya, le veo muchísimas tangencias. Una, bastante, ¿verdad? Triste es el hecho de que para el VIH, el SIDA, todavía no se ha encontrado una vacuna. Y mucha gente apuesta que va a haber una vacuna el año próximo para el COVID, pero si nos dejamos llevar por la experiencia, quizás no. ahí te voy a hacer la distinción. El virus del VIH se multiplica en el cuerpo humano cada seis horas. Una persona con VIH, ese virus se está multiplicando, en realidad, cada 6.3 horas. ¿Qué pasa? Cada vez que el virus se multiplica, estamos hablando en ausencia de tratamiento, puede haber mutaciones al virus. Y entonces, la mayoría de esas mutaciones están en la cápsula, en la parte de afuera. La mayoría de las vacunas están dirigidas a reconocer algo en la cápsula, mira, este es el enemigo, y en desastre a los anticuerpos. Y los anticuerpos marcan y destruyen. ¿Qué pasa? Si el virus cambia su fachada cada seis horas, no hay vacuna que pueda dirigirse a eso, que la mayoría de las vacunas tradicionales son ese tipo de vacunas. Entonces, con el VIH están tratando de desarrollar vacunas para la parte que está dentro del virus. Pero entonces, tienes que esperar que la persona se exponga, se infecte, para que entonces salga de la cápsula esas partículas y esa vacuna la pueda atacar. Y eso, en teoría, la persona podría estar positiva, ¿verdad? Tiene una infección, como vamos a decir, subclínica, que la vacuna la va a controlar, pero la prueba puede que le salga positiva y eso tiene issues de trabajo, de qué significa esa prueba, etcétera. Así que, en VIH, por eso es que ha dado tanto trabajo hacer una vacuna. Yo entiendo que aunque el SARS-CoV-2, como se llama ese virus, tiene ahora mismo cuatro cepas o cinco, al parecer, de lo que yo he estudiado hasta ahora, no muta con esa frecuencia que muta el VIH. Y ese nos daría una posibilidad de encontrar una vacuna, porque hay vacuna. Sí, por lo menos entre temporadas, ¿verdad? Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Y en términos de otra posible tangencia, doctora, con lo del virus, es quizás la forma en que se originó, que se cree que fue de origen zoonótico también. Zoonótico, al cabo de cientos de años, pues entonces pasa, ellos hablan de que salta del animal al ser humano y entonces, por alguna razón evolutiva, el virus, y en este caso el SARS-CoV-2, pues se adaptó al ser humano al punto que entonces ya no necesitaba el animal para transmitirlo, sino que se pasaba de ser humano a ser humano. El VIH se pasó de monos a ser humano, pero tomaron miles de años para esa evolución del virus del simio al virus del ser humano, o sea, que no fue tampoco una cosa de un día para otro. El SARS-CoV-2, hay como miles de teorías de conspiración que si fue accidental, que si... Si es un arma biológica, ¿verdad? Exacto, no, en realidad... Creada por el hombre. Exacto. O por lo menos adulterada, porque posiblemente haya sido un virus ya, porque el virus viene del murciélago. Exacto. Y en Wuhan, en ese instituto virológico, se estudia precisamente miles de virus, de productos, ¿verdad? De los murciélagos. Y pero yo pienso, ¿verdad? Siendo personas que les gusta la ciencia ficción, vamos a decir. Yo creo que nunca vamos a poder demostrar que eso fue un virus creado o que se le escapó el virus, se le chispoteó de alguna manera, que estaban trabajando con él y yo creo que nunca lo vamos a poder saber. Vamos a poder tener nuestras teorías, pero eso va a ser bien difícil de confirmar, porque nadie va a querer asumir responsabilidad. Y todavía pues es muy temprano para realmente llegar a conclusiones, no sabemos cómo se va a comportar en el cuerpo del ser humano, ya hay casos de reinfección incluso. Sí, pero en esos casos de reinfección hay todavía, los científicos se preguntan si es una reactivación del mismo virus que la persona tenía o es otra mutación que la persona se expuso y no había desarrollado inmunidad completa. Así que hay todavía preguntas de que si el mismo virus que me vuelve a infectar o es una mutación que yo no estoy, yo no tengo inmunidad para esa cepa como por ejemplo el dengue que hay cuatro tipos de dengue y te pueden dar una vez, otra y otra y son diferentes tipos de dengue. Pero eso no lo conocemos todavía, pero sí, eso es una preocupación porque tú piensas pues vamos a activar la economía, vamos a empezar a dejar la gente salir poco a poco ya que se, los que se curaron, pero y si se vuelven a infectar esos que se curaron y si son portadores, si ellos presentan riesgo para las otras personas, esas cosas no las sabemos, todavía eso no lo sabemos. En términos de ese acercamiento holístico para el VIH y los pacientes, ahora pues también se está contemplando también esa posibilidad de cuál sería su recomendación de cómo, porque esto va para largo y pues obviamente el virus va a seguir en el planeta hasta como usted dice, incluso cuando haya la vacuna no va a haber vacunas para toda la población humana. ¿Cuál sería su recomendación? Pues ya he hecho varias y me parece sumamente fascinante que usted pueda comparar, ¿verdad? Ese virus con este ahora, pero ¿cuál sería su recomendación aparte de la accesibilidad de las pruebas? Bueno, mira, yo te diría que los sistemas de salud, de salud, de cuidado de salud y de seguimiento epidemiológico a infecciones tienen que reforzarse. y entonces las pruebas nos ayudan muchísimo porque las pruebas nos dicen qué persona está infectada, pero eso no me dice nada, me dice que esa persona está positiva. Lo importante de lo que habla en el contact tracing es que esa persona con quién estuvo hasta hace dos semanas, si esta tuvo una reunión, si en qué fila de supermercado, en qué supermercado esa persona fue a hacer compra hace dos semanas y entonces ahora hay gente que habla de todos estos modelos como tenemos la tecnología y tenemos lo que llaman la inteligencia artificial y tenemos el otro elemento que llamamos el big data, ¿verdad? Las máquinas que pueden procesar cientos de miles de pedazos de información y pueden analizar todo eso, pues tú podrías tener sistemas que en ciertos países por ejemplo identifican gente y dicen esta persona es positiva en la calle número 2 del barrio tal, no te dicen la casa número tal, pero te dicen en la calle número tal del barrio tal hay una persona infectada y todo el veterinario está pendiente de ese app, ah mira, pues déjame ver y la gente se pone como vigilante, esas son formas de usar la tecnología que entonces apodera la comunidad porque entonces Google por ejemplo con Google Maps ha puesto a disposición esa tecnología para poder hacer eso, para ver el comportamiento ¿verdad? del ser humano bajo esta nueva circunstancia porque es la primera vez en la historia que está casi todo el planeta prácticamente en cuarentena ¿verdad? de manera que esa tecnología va a haber que utilizarla. Y entonces esto nos presenta todos estos dilemas éticos y legales desde hasta donde yo puedo revelar la información de una persona pero míralo como te voy a dar una perspectiva diferente. Yo sé que muchas personas y muchos médicos están preocupados yo no puedo revelar la identidad de mi paciente y no le puedo decir al cuidador o a la familia o al vecino que esta persona tiene esto. Pero por otro lado si yo no lo digo y yo no junto a la familia y le digo miren este este nene es un nene de ocho años tiene tal cosa papá tenemos esta situación pues yo creo que yo hago más daño con no notificarlo a personas que pueden estar vulnerables de respuesta. En ese caso doctora ¿cuál es la tangencia con lo que se hizo para trabajar con la epidemia del VIH? También se hacía ese contact tracing porque estaba también el asunto de la privacidad. Pero en la epidemia del VIH se hizo el seguimiento de contactos pero acuérdate que eran contactos sexuales y entonces eso es un tipo de contacto diferente porque hay aunque hay todo tipo de encuentros sexuales pues las personas les decían mira pues yo estuve en tal lugar o esta es la persona el nombre de la persona la persona de mi compañero etcétera pero eso es diferente a porque hay ahí es un contacto más directo pero cuando estamos hablando de que donde tú estuviste que hubo una conversación o que hubo una fiesta y yo fui a esta fiesta eso es totalmente social y casual y entonces es vamos a decir si yo soy si yo soy el médico de de doña Juanita y y doña Juanita le diagnostiqué esta condición y doña Juanita tiene este los nietos los sobrinos la vecina que va y le lleva comida etcétera pero ellos no saben que doña Juanita tiene COVID-19 yo tengo que cuál es mi responsabilidad como médico y cuál es la responsabilidad del sistema ¿verdad? teniendo un sistema de traqueo que sería el perfecto yo voy donde el departamento de salud y le digo doña Juanita la prueba me salió de hecho el laboratorio que le hizo la prueba tiene que reportar que doña Juanita que vive en tal casa tiene la prueba positiva y el departamento de salud tiene que asignar una serie de personas para ir allí y o llamarla y preguntarle mire con qué persona usted se relaciona y llamar a esas personas pero si ese sistema no está ¿hasta dónde llega mi responsabilidad de querer cuidar a las otras personas que posiblemente se expusieron? esos son issues filosóficos legales éticos pero yo personalmente pienso que hay unos escenarios donde yo yo podría tratar de intervenir o de decirle a una persona mira tú has estado expuesto yo quisiera que tú que vayas a este lugar y te hagan la prueba o me dejas saber etcétera cómo te podemos ayudar a qué número podemos contactarte porque yo no soy la doctora de esa persona pero a la misma vez no me puedo quedar sin hacer nada y en VIH sí había contact tracing pero y había notificación de pareja y en uno de esos momentos históricos yo me opuse a esa notificación de pareja y te voy a explicar por qué yo vi montones de mujeres víctimas de violencia de pareja cuando la pareja se enteraba que ella era positiva cuando ella se había infectado de él pero como él no se había hecho la prueba ya se lo hicieron en el embarazo o lo que sea y entonces cuando iban a notificarle a la persona ah mira alguna persona de sus parejas ha tenido tú tienes VIH esta persona sabe exactamente que es su pareja y vi mujeres golpeadas o sea atacadas con machete vi montones de actos de violencia de pareja simplemente por enterarse que la mujer era positiva y en ese sentido yo entendía que la notificación de pareja de este tipo de condición como el VIH tenía que darse en un escenario donde las personas se sientan seguras porque tú no quieres traer toda esta cosa en África por ejemplo pasó eso mucho en África le hacían la prueba a la mujer embarazada de VIH en África hay países que una cuarta parte de la población tiene VIH en Sudáfrica pues entonces le hacían la prueba a la embarazada y salía positiva ah pues mira tráeme tu pareja que para que hacerle la prueba a él bla 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 y qué pasaba que el hombre le acusaba a esta mujer de que había traído el VIH a la familia y le caía a golpes la abandonaba etcétera y tú sabes lo que tuvieron que hacer en Sudáfrica por las pruebas hacerlas en pareja era la única manera que ellos hacían las pruebas a los dos a la vez y entonces para que uno no acusara al otro sobre todo que no hubiera esos dichos de violencia tuvieron que hacer eso en Haití hacen las pruebas a un grupo de gente todo el mundo a la vez o sea que todo lo que nosotros hacemos bien privado en unos escenarios en otros países no es así porque se dieron cuenta de los dichos de violencia de género que afortunadamente con el VIH ya no es tanto pero con el el COVID-19 nos presenta todos esos temas pero es diferente porque tú no puedes decir de quién te contagiaste yo digo si yo me contagio yo no sé si fue cuando yo fui al supermercado o a la farmacia o si fue cuando fui a tal boda o si fue que atendí tal paciente en realidad yo no puedo decir de dónde lo cogí y en ese sentido pues no puedo echarle la culpa a nadie específicamente doctora sobre esta esta pandemia y al igual que con el SIDA pues se requirió colaboración de la comunidad científica internacional y hay ahora hay una polémica porque pues hay ataques a la Organización Mundial de la Salud a las mismas Naciones Unidas ¿usted qué piensa? ¿hay una necesidad de que se enfrente esta nueva pandemia desde un colectivo científico internacional? Eso es algo bueno que nos trajo la pandemia te voy a decir porque en términos políticos había unos movimientos y tú los has visto en muchos países el Brexit el todos estos movimientos de hacer una comunidad hacer el muro mi país es mi país yo no quiero pegar con nadie más yo tengo que proteger entonces había una visión Italia lo mismo no quería migrantes Inglaterra no quería este el otro no quería aquel y entonces había este sentimiento de nacionalismo extremo que los países no, no yo me encargo de mi gente y olvídate del mundo entero esa no es mi responsabilidad llegó el coronavirus ¿y qué nos ha enseñado el coronavirus? que yo no tengo barreras que ahora lo que yo haga en mi país depende de que lo que aquel hizo en su país y de lo que el otro entonces nos ha enseñado que el planeta es uno y que los seres humanos estamos tan interconectados que lo que tenemos que aprender de las estrategias tenemos que colaborar y esos movimientos políticos van a ser cuestionados porque hay gente que está muriendo hoy día por esas decisiones políticas por todo atender un problema de salud pública con estrategias políticas pero aunque ciertamente los que deciden las estrategias de salud pública son los políticos así que hay una situación bien complicada sí pero hasta estos años recientes los líderes de los países escuchaban a los científicos escuchaban a los saludistas tenían comités planificadores de estrategias de salud salud pública etcétera había como un intercambio de ideas y de sugerencias pero en unos tiempos recientes pues la visión política nacionalista era tal que a mí no me hable del ambiente a mí no me importa tal cosa no me importa esto otro no me importa lo que pasó en esta guerra civil con esta gente ni estos refugiados ni que ese bosque se quemó y entonces eso esta pandemia nos ha hecho reflexionar sobre sobre eso y quizás es un momento de ajuste de que espérate yo no puedo solucionar esto yo sola yo no puedo yo puedo cerrar mi barrera por un tiempo pero yo no la puedo cerrar eternamente somos una sola humanidad exacto y un planeta y tenemos que proteger este planeta y proteger a nuestra gente y y yo pienso que otra vez con el VIH vimos muchas cosas buenas fue bien trágico y es trágico lo que estamos lo que muchos lugares están pasando yo te diría que para mí lo más trágico de toda esta situación es la gente que está muriendo sola que están en estos hospitales abarrotados como en Italia en España en Nueva York hospitales abarrotados que tienen los pacientes en pasillos y en camillas por aquí por allá esos pacientes están muriendo solos y yo no estoy segura que tienen alguien tomándole la mano y pasándole esto y diciéndole que todo está bien vas a estar en paz nadie le va a estar porque están en este caos y eso es bien penoso para mí eso es de las cosas más dolorosas y más penosas de yo pensar que en un sistema que yo lo que quiero no es salvar vida solamente es que las personas tengan calidad de vida que puedan hacer su transición que puedan que podamos tener un proceso humanizado y eso no se está dando en los lugares que están caóticos y por eso es que en Puerto Rico tenemos que continuar con este distanciamiento social porque en la medida que tenemos esto no tenemos un caos en los hospitales y podemos manejar y tratar la gente humanamente con calidad y darle todo lo que mejor podemos darle Pues muchísimas gracias doctora por esa reflexión y la comparación contra la epidemia del VIH que es un virus y la situación del COVID-19 en Puerto Rico Muchísimas gracias doctora Que esté bien y mucho éxito en la clínica Gracias Nosotros amigos continuamos con más de la Revista de Medicina y Salud Pública Recuerde seguirnos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP y también escuchar esta entrevista y otras en nuestro podcast en la plataforma SoundCloud Gracias por ver el video